Es muy importante poder llevar adelante este acto, anunciar a partir del mismo y la colaboración que ha prestado la Agencia Nacional de Materiales Controlados de ANMAC para que San Juan sea de las primeras provincias, nos decía Natasa recién, de las primeras provincias que comienza con este proceso de puesta a disposición de armas ANMAC para su posterior destrucción. Es algo que veníamos buscando en la provincia de San Juan, que no se había podido dar en años anteriores y a partir de esta gestión agradecer a Natasa y a Carlos por la predisposición de que podamos llevar adelante este proceso. Destruir armas significa sacar armas de circulación, significa poner en valor una política criminal que se lleva adelante en la provincia de persecución del delito de deportación ilegal y detenencia ilegal de armas. Vale contar en este sentido que este delito en San Juan integra el sistema de flagrancia. Y eso ha sido la resolución judicial y para el trabajo que hace la policía de San Juan en la prevención de delitos y de esa manera incautar armas que están circulando hoy en calle y que pasen a formar parte de los depósitos del Poder Judicial y que en buena hora vamos a poder destruir. Generar una política de desarme como la que lleva adelante el Gobierno Nacional, la ANMAC y la provincia de San Juan comprometida en ese sentido también es prevenir la violencia, también es prevenir delitos graves. San Juan tiene los índices de comisión de delitos graves más bajos del país. Veríamos hoy las estadísticas que nos presentaba el Poder Judicial en nuestro matutino de mayor circulación y cómo los delitos vienen bajando en los últimos años en la provincia y es fruto de este trabajo que lleva adelante el Gobernador con una política de transformación del sistema de seguridad, de apoyo a las fuerzas de seguridad para llevar adelante su prevención y el cuidado de todos los sanjuaninos, dotándolo de recursos, dotándolo de más personal policial, dotándolo de las movilidades, del equipamiento necesario para cumplir ese trabajo, de la tecnología, de la innovación, de fortalecer las policías científicas, las brigadas de investigación y también de transformación que ha llevado adelante en el Poder Judicial con nuevos sistemas que generan esto, que hoy tengamos un stock de armas para destruir importantísimo, 2.500, 1.800 por incautación de delitos y 700 por el programa nacional de desarme que se va aplicando en la provincia y entrega voluntaria de armas. Esto implica más seguridad para los sanjuaninos e implica estar comprometidos en la prevención de los delitos graves y de la violencia. Así que muchísimas gracias Natasa, muchísimas gracias Gobernador, el trabajo integrado.